Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo video Estamos aquí en la finca La Pedregosa y queremos contarles aquí la historia de este ternerito que nos nació como algo enfermo entonces queremos pedirles algún consejo alguna ayuda, que le podemos hacer a este ternerito tiene los cascos como torcidos, las manos torcidas pasa de que este ternero nos nació con las aquí con el casco como algo blandito y aquí en todo el casco hacia arriba donde ellos doblan como aquí el casco nació pues tieso, tieso que esto aquí es bien duro y entonces no puede enderezar la mano pues ambas manos le salieron así entonces pues queremos saber que que ayuda nos pueden dar para ver que le podemos hacer un día de nacido tiene tiene un día de nacido y entonces pues él no puede caminar por la misma razón de que de que aquí donde se duebla el pues se duebla la aquí la coyunturita que tiene para poder que él pise bien pues está tieso entonces ahorita vamos a mostrarles más o menos vamos a tratar de pararlo para que ustedes miren qué es lo que pasa y pues si ustedes tienen algún consejo alguna ayuda que nos puedan dar para poder salvarlo pues para poder que no pues nada nos vaya a morir entonces pues déjenos saber en los comentarios ayúdenos a compartir este video para que le llegue a alguien que alguno que sepa mucho de ganado pues para porque él es está muy bonito y no lo queremos perder entonces por favor ayúdenos entonces vamos a mirar vamos a pararlo para que ustedes miren cómo es que él pone las manos paremosla a ver entonces vamos a proceder a pararlo para que ustedes miren de qué es lo que les pide para que lo miren cómo él él pone el como es el pisado de él porque él no puede enderezar el casco para pisar ajá entonces pues haga de cuenta que es que se arrodilla mire entonces así es que el piso yo creo que acá está se puede ver mejor entonces él prácticamente los cascos le quedan hacia atrás doblados entonces pues esto es lo que pasa con el con el ternerito entonces pues queremos pedirle la ayuda a ustedes que este video le pueda llegar a alguien que sepa mucho de ganado para poder que nos dé algún consejo entonces él se cansa y automáticamente pues él se va a echar porque porque le duele entonces estar parado no aguanta estar parado mucho tiempo pues a mí me toca estar pendiente de él estar viniendo cada rato pues a ver no estarle dando de mamar para que él para que él esté bien porque me toca cargarlo para que él para que él chupe entonces aquí pues le estamos le ponemos la teta para que él para que él chupe este es el hijo de la vaca la vacari blanca que aquí está pues que lastimosamente nació así digámoslo con esa discapacidad de que no puede pisar bien entonces los invitamos para que nos dejen los comentarios y ustedes nos pueden ayudar a compartir este video para que le llegue a más personas de pronto en el grupo en grupos de ganadería para que nos den algún consejo de qué se puede hacer entonces para que nos dejen muchos comentarios aquí para que nos cuenten entonces si alguno sabe pues que nos deje un comentario acá de qué podemos hacer con este ternero bueno familia pues ahí ya él chupó ya le bajó leche entonces así toca mantenerlo para que él de pronto no se nos vaya a morir o no se vaya a atrasar entonces pues como ustedes pueden ver ahí él así se así se así se para tiene los cascos como torcidos las manos torcidas entonces como lo pueden ver ahí miren entonces eso es lo que le pasa a él entonces él lo que hace es echarse porque no aguanta estar separado mucho tiempo ahí lo tienen no pero es que si no pues entonces aquí les pedimos el favor de que nos dejen algún comentario si se le puede hacer alguna terapia o algo para que pues para mirar que se puede hacer o que consejo ustedes nos pueden dar que les haya gustado pero pues muchas gracias para todos y que pues les haya gustado este video cortito pero pues es algo que queremos de que a ver que nos pueden enseñar para para ver que le podemos hacer a este ternero a ver si se nos alienta la verdad nunca nos había llegado a pasar esto desde que yo mantengo ganado nunca había llegado a salir bien ternero así con las pues con las patas algo torcidas que les quiero decir si uno pues nunca así se le mueran así le salgan con las patas torcidas o así pero uno nunca hay que echar para atrás hay que siempre hay que ir para adelante con las cosas que uno dispone hacer digamos con la vaina de la ganadería pues a veces le pasa a uno así pero no hay que desmayar hay que siempre seguir adelante no hay que desmayar no hay que desmayar no hay que desmayar